Él me contó esta canción y el hermano Isaiah vino y él lo sabía, así que nos cantamos juntos. Confiamos esta canción y la sabemos los dos y la cantamos. ¿Qué pregunta? Gloria a Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo recoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Y en la leche el pueblo está matando Y nos alivia de cualquier quebranto Y nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche llegamos arriba que me brosa El elevar de mi oración me hace gozo Siento tu paz inagotable, dulce y grata Porque ansiedad de chico por Cristo lo mata También el elevar de mi oración me hace gozo Cuando a la tierra baja el negro pelo El son se oculta pero queda Cristo Aquí en mi oración me hace gozo Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo recoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Pero es tuya pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya